un saludo tengan todos desde aquí desde la isla fría londres uk es lo lo tv show quien te habla te explica te informa si que papá humbertico es de real 70 muchos lo conocen muchos no lo conocen pero si los que sí saben lo que que sabe sabe el que sabe sabe él fue el productor de los aldeanos por mucho tiempo hoy hace tremendas declaraciones en contra de los aldeanos que no amera aquí te lo pongo papá humbertico real 70 vamos allá realmente es doloroso que haya sucedido todo esto con el rato cubano pero no me puedo quedar callado ahí está todo escrito a los aldeanos les grabé la mejor etapa de sus carreras totalmente gratis sólo sabe la mayoría de la gente en cuba y buena parte de latinoamérica incluyendo discos en solitario de ambos a la hora que me llamaron ahí estuve disponible a cualquier hora me llamaban cuatro de la mañana a tres de la mañana y siempre estuve disponible totalmente gratis creamos una hermandad bien bonita por aquellos años viajamos parte de cuba juntos compartimos cumpleaños yo dormía en casa de ardo cuando se acababa el barbarán me cogía tarde para venir para acá me quedaba dormir en casa de ardo a dormir en mi casa cuando le cogía la tarde aquí grabando se quedaba a dormir aquí comía aquí yo lo hacía lo mismo en su casa también hay un montón de anécdotas un montón de historias súper lindas todo eso desde 2003 hasta 2010 que dejamos de trabajar juntos por decisión de igual nos seguimos comunicando pero ya no como antes ya no teníamos la comunicación de antes yo realmente no sé por qué lo primero que me chocó realmente con los aldeanos fue en el concierto que ellos hicieron por el décimo aniversario décimo aniversario de los aldeanos o sea desde el 2003 que comenzaron a trabajar conmigo hasta el 2013 fueron 10 años que estuvimos trabajando juntos esos 10 años conciertos que ellos hicieron en la tropical no me invitaron no no estoy no estoy diciendo que me que esto que quisiera que me invitaran a cantar ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarme como 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 parte del público pero una cortesía o sea sin pagar entrada tuve que ello y pagar la entrada del concierto como público como otra con un público más siendo la madre de ardo la que estaba cobrando la entrada recibiendo el dinero entre yo pagando la entrada como una persona normal habiendo formado yo parte de los 10 años de carrera de los aldeanos que estaban celebrando parte indiscutible ok por ahí otra cosa en un concierto que dio ardo también en la habana vieja no me dejaron entrar fui a ver concierto de ardo en la habana vieja no me dejaron entrar porque estaba cerrado por capacidad siendo el amigo de ardo panter el que estaba en la puerta cobrando la entrada me dijo no no puedes entrar porque está cerrado por capacidad sabiendo muy bien quién yo era y esto quiero que sepan que esto no lo hacen con el objetivo de destruir a nadie no estos son declaraciones de papá un vértico de que está dolido por las cosas que le han pasado a él con los aldeanos y él era el productor de los aldeanos si papá un vértico real 76 se le mandaron mensajes a ardo etc etc bueno en fin no pude entrar al concierto de ardo en la habana vieja entonces estando en colombia yo ya vamos para la para la parte de los aldeanos otra vez estando en colombia en 2014 me llegan notificaciones al canal de youtube de mano armada por el ray gerra notificaciones de parte del bí del canal de youtube el bí de derecho de autor por el ray de guerra automáticamente me comunico con el bí tratando de resolver el problema y el bí me dice que él no tiene nada que ver con eso que que solucione el problema yo y o sea era lo que yo estaba haciendo en ese momento creía que estaba haciendo en ese momento solucionando el problema bueno no se dio se le dio solución al problema siguieron llegando notificaciones de derecho autor y tuve que eliminar el vídeo siendo esta canción y este vídeo ustedes saben le estaban reportando el canal si le estaban dando copyright y que tumbara parece que para que tumbara la música que tenía no o sea el beat no es de no es de ninguno a nosotros como todo el mundo sabe ese beat es de moment of clarity de jay si ninguno de nosotros tiene derecho sobre ese beat pero si vamos a la canción a la letra a mí me corresponde un 25 por ciento es el mismo 25 por ciento que le corresponde a cada uno de los implicados en esa canción esos son según las leyes de derecho de autor me corresponde un 25 por ciento de la letra de la canción los máster de la canción los tengo yo o sea yo fui el que grabó la canción yo tengo todos los máster de esa canción los a capela y si vamos al vídeo el vídeo lo dirigió lo edite yo y también tengo los máster de ese vídeo o sea quien tiene más derechos sobre esa obra yo legalmente bueno lo dejamos ahí tuve que eliminar el vídeo después de eso me vuelven a llegar notificaciones de derecho de autor de parte de vi también por la canción no soy el enemigo que es una canción de vi con el discípulo que vi lo hizo el lápiz o sea el background lo hizo el lápiz el lápiz tiene sobre esa canción un 50 por ciento el discípulo tiene un 25 por ciento y el vi tiene un sin un 25 por ciento también o sea legalmente quien más derecho tiene sobre esa canción es el lápiz que nunca ha reclamado nada el vídeo de esa canción lo hice yo también lo edite yo también y tengo los máster de ese vídeo también o sea que vi sobre esa canción sólo tiene un 25 por ciento le me vuelvo a comunicar con él tratando de solucionar el problema me dice que no tiene absolutamente nada que ver con eso que lo solucione yo y para no hacer la historia tan larga terminamos los dos mandándonos para la pinga eso fue en 2014 literalmente mandándonos para la pinga y más nunca hemos vuelto a hablar eso con respecto al vídeo con respecto a ardo nos seguimos comunicando por instagram siempre porque jamás me ha dado su bolsa jamás me ha dado su no sé mis amigos que están en la distancia yo tengo los bolsa de todos mis amigos que están en la distancia ardo nunca me ha dado su bolsa siempre ha sido por instagram diciéndole yo a sirvito que que le diga ardo que yo le escribí porque entre tanta gente que le escribe me imagino que sea complicadísimo ver los mensajes de un fanático más diciéndole le 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 he pedido muchísimas veces colaborar vamos a colaborar con los artistas que estoy produciéndole déjame mandarte background vamos a hacer algo en honor a los viejos tiempos siempre me ha puesto 25 mil excusas 25 mil excusas nunca hemos llegado a colaborar desde el 2013 repito que no no trabajamos juntos le pedí que ya recientemente la semana pasada le pedí que que por favor que me linkeara correctamente las canciones que tenemos juntos que son cuatro canciones son sexo y hop son hermosa habana que el bill lo hice yo son trabajando y es un sueño esas son las cuatro colaboraciones que tengo con con ardo el ardiano le pedí que por favor que me linkeara correctamente en el spotify para que esas canciones me aparecieran en mi spotify todo el que está metido en este mundo de la música sabe lo importante que es eso para un artista o sea el papá un vertigo que está linkeado en esas canciones un papá un vertigo fantasma no es mi perfil original ardo me puso al habla con su manager para tratar de resolver este problema de esto hace ya más de más de dos meses ya o más de tres meses el problema no se ha solucionado nunca se solucionó me comunicaba con el manager no se le dio solución al problema en fin después de eso me vuelvo a comunicar con él necesariamente mi esposa está embarazada pidiéndole la remuneración que me toca legalmente por la venta de esas canciones esas canciones se están vendiendo de no sé hace cuánto tiempo y le pedí la parte que legalmente me corresponde sobre esas canciones o sea cuando uno hace una canción con alguien es 50 50 o se dividen los porcientos en dependencia de la cantidad de personas que participen en la canción hay quien renuncia a esos porcientos hay quien no renuncia en este caso conmigo jamás se habló sobre la renuncia o sobre si me interesaban los porcientos que me tocaban sobre esas canciones alto me dijo que no entendía nada de leyes de derecho autor ni de nada de eso me volvió a poner al habla con su manager me comunicó con el manager el manager tampoco le dio solución al problema poniéndome 20 mil excusas que si habían cambiado de distribuidora muchas veces que eso no era posible saber cuánto dinero había recaudado en fin y no sea yo no le estaba pidiendo ningún favor no le estaba tratando de quitar nada estoy reclamando lo que es mío el dinero que me corresponde por la venta de esas canciones que se están vendiendo desde hace muchísimo tiempo y el manager me dice que eso teníamos que haberlo cuadrado nosotros cuando hicimos las canciones cuando el dinero entra por la puerta el amor se da por la ventana le explico al manager que cuando hicimos esas canciones en el año 2006 2008 en cubano había internet y ninguno de nosotros pensamos en vender absolutamente nada que los que tenían que haber cuadrado conmigo cuando empezaron a vender esas canciones eran ellos conmigo no se habló absolutamente nada nunca y esas canciones están en ventas generando no sé cuánta plata no sé si sea mucha si sea poca yo simplemente estaba reclamando los cuatro kilos que me tocaba que o sea que es legalmente hay leyes que me amparan es legalmente en fin no se le dio solución al problema después de eso por unos por un tuit que puse hace poco referente a las tiraderas que no estoy de acuerdo con las tiraderas que no me gustan las tiradas de las tiraderas que me dan asco las tiraderas algo me escribe al privado en ese momento si le interesó escribir más privado por el internet repito jamás me hago su whatsapp me escribe al al inter diciéndome que ahora se había dado cuenta el tipo de persona que yo era porque me daban las tiraderas en fin igual le dije que él me dice que creía que era su amigo le dio que igual que yo también creía que él era mi amigo porque los mis amigos mis amigos verdaderos no me ponen al habla con sus managers mis amigos verdaderos resolucionan los problemas hablando frente a frente habla tú lo que tengas que hablar con tu manager y después háblalo conmigo hermano si somos amigos de verdad entiende por ahí va la cosa lo único que yo le tengo que agradecer a ardo el ardiano realmente lo único que yo le tengo que agradecer es que una vez cuando fuimos a perú del discípulo y yo en el 2000 2012 ardo el ardiano me dio 70 cup para para pagar la visa para perú 35 para cada uno eso es lo único que yo que yo le debo ardo el ardiano a viangoscar rodríguez alá no le debo absolutamente nada absolutamente nada o sea bastante mal que han quedado conmigo ambos y este dolor lo tenía por dentro desde hace muchísimo tiempo pero ya con estos últimos acontecimientos tuve que hacer esto verdaderamente por twitter exploté y puse esos tweets esos tweets que puse recientemente porque estaba que explotaba por dentro y pues ya esa es la situación con los ardianos y real 70 y mi persona yo sé que la razón está de mí de mi lado legalmente la razón está de mi lado ya yo no voy a reclamar más nada no me interesa realmente ese dinero que le repito que legalmente es mi dinero no le estoy pidiendo favor ni le estoy tratando de quitar nada repito pero ya vamos a dejarlo ahí con mi parte yo lo voy a dejar ahí pero si tenía que hacerlo público porque estoy aburrido y cansado de que la gente me pregunte por los ardianos como estaba como están los ardianos hablas con ellos y o si todo está bien todo está bien en todas las entrevistas todo está bien todo está bien pero realmente todo no ha estado bien desde hace muchísimo tiempo y ya era eso muchísimas gracias a todos que se conectó por ahí y pues estamos en la batalla no hay nada más real 70 representa es lo que hay guau estas fueron las declaraciones de papá un 25 real 70 y fue el productor de los aldeanos por muchísimo tiempo es como es decirte él él fue uno de los modelos el motor impulsor si es muy triste de que haya pasado esto yo siempre decía dónde está papá un 25 y mira porque fue que se separaron estos estos muchachos bueno es lo que estaba diciendo yo ahorita cuando el amor entra por cuando el dinero entra por la puerta el amor se va por la ventana eso no falla mi gente aquí vieron tú sabes y esto no para destruir a nadie no esto fueron declaraciones fuertes es que nadie sabía ahora con las tiraderas mira cómo están saliendo las cositas pues nada mi gente es lo lo tv show quien te habla te explica y siempre te informa suscríbete a mi canal dar a la campanita para que les sacan las notificaciones para que me lleguen también dame en un super like para que youtube de este y les mande estos vídeos a más personas a ustedes lo mejor y gracias por conectarse con lo lo tv show bendiciones para usted y su familia nos vemos en la próxima película bye y 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